FIT TOUR 2024 Para Irio es nuestra casa desde el principio, desde el tercer año que venimos, desde que empezó la compañía pues hemos estado aquí porque somos turismo, nos gusta aportar valor, aportar valor a nuestros clientes, también a las ciudades Irio que operamos y a las regiones que operamos, está en nuestra misión. Es la cita de turismo, una de las citas para el mundo del turismo más importantes de Europa y este año especialmente tenemos tanto que comentar y que comunicar que no podíamos faltar y como siempre pues tenemos un stand en el que intentamos representar NH Hotel Group que ahora es Paro Minor Hotels pero también cada una de nuestras marcas. Para nosotros es muy importante dado que firmamos distintos acuerdos comerciales y de colaboración con ayuntamientos, con diputaciones, con distintas asociaciones y todo para fomentar el uso del ferrocarril en todas partes de España. Para nosotros el foco de este 2024 es Latinoamérica, la inversión que estamos haciendo en Latinoamérica no solamente llevando nuestros aviones, nuestros mejores aviones, nuestros aviones más modernos, incrementando la capacidad más de un 20% en los vuelos de Latinoamérica es de las cosas más importantes que tenemos. Ya el año pasado cambiamos nuestra propuesta gastronómica y de servicio a bordo y realmente este año lo que queremos proponer es que la gente que está en esta feria y que no conoce Latinoamérica aproveche y la conozca. Lo que presentamos es que tenemos un objetivo de tener 200 hoteles en los próximos tres años alrededor del mundo. Vamos a seguir apostando por la movilidad en cercanías y en media distancia para que los viajeros puedan moverse en todas las ciudades de la mejor manera posible. En el turismo, si hablamos de las expectativas de Huawei, la expectación de Huawei es de crecer el nivel de negocio y el turismo es una gran industria para nosotros. Podemos absolutamente satisfacer cada y cada solicitud. Así que nuestra expectación es de crecer nuestra presencia, el número de campañas y los servicios que podemos ofrecer a nuestros partners. También es cierto que el turismo ha subido en las prioridades de compra de muchas de las familias. El viajar y el irse de vacaciones es importante y lo que nosotros queremos es consolidar esa tendencia en este año y en los años que vienen. Destacar sobre todo el turismo motivado por bien festivales, actividades musicales, culturales y por supuesto deportivas. Con lo cual crecimiento, mayor demanda, crecimiento y muy buenas expectativas.